¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Matejanshan! Bueno, la idea cosa estoy cantando. ¿Cómo están? Hoy estoy en nueva casita, pero misma mesita. Sí, hoy ven mi fondo de otro color. Es un color medio pink blanquito. Así lo elegimos nosotros. Bueno, no les voy a hacer casita tour todavía. No, no, no esperen de este podcast eso porque esto es para escuchar, no para ver. Pero igual no se preocupen que ya lo vamos a hacer. Lo que pasa es que estamos intentando como poner la casa un poco en orden para que la puedan apreciar. Imagínense que la hacemos una casita tour y está todo despelotado en nada. No nos van a querer ver nada. Entonces, esperen unos días que nos están llegando las cosas, que fuimos comprando, porque acá no es todo así, ¿viste? Dicen que es pali-pali, pero pali tarda. Así que bueno, me voy a tomar un matecito. Como saben, y ya lo había contado en un live con Hu, nosotros decidimos quedarnos en Corea más tiempo. ¿Por qué decidimos quedarnos en Corea más tiempo? ¿Y por qué se nos cantó? Entre muchas cosas también se nos cantó, pero bueno, decidimos quedarnos en Corea más tiempo porque nos dimos cuenta de que no pudimos experimentar todo lo que queríamos. Y también sabíamos que en el país donde soy, Argentina, la situación económica es un poco inestable y aquí encontramos bastante estabilidad. Además de que bueno, yo estuve enferma durante dos meses, si bien no estuve enferma todos los días, salía y hacía cosas, no podía, digamos, disfrutar al 100% porque de los 7 días de la semana, 3 estaba en cama. Entonces, es como que me sentí como que no podía y todavía estoy en recuperación. O sea, si bien de vez en cuando me mando una comida un poco pesada, tengo que tomarme siempre los remedios, todavía estoy medicada. Y al otro día es como que todavía siento que me cuesta funcionar bien al 100%, entonces casi que no como nada. Pesado, ¿no? Pero bueno, mi estómago es un poco raro porque para mí algo pesado es como un pollo frito, pero si me mando un helado estoy todo bien. Es que el médico dijo, comé lo que vos estás acostumbrada porque eso no te va a caer mal. Y yo estoy acostumbrada a comer helado, comerme una factura, comerme un CNH. Entonces, esas cosas 100% perfectas. Ahora, si me mando cosas coreanas con mucho frito, tal vez pesado, algún condimento o algo, ya ahí al otro día es como que lo siento. No me siento mal como antes, pero sí siento que mi pancita me pide, hoy comé arroz o zapallito con un pollito y no te mandes otra cosa. Así que, ¿qué pasó? Nos mudamos, estamos en una nueva ciudad. ¿Por qué decidimos venir acá? Porque es la ciudad donde Ju creció y vivió durante 10 años. No solo por eso, pero sino porque buscar departamentos más grandes en Hannam eran como que carísimos. Nosotros estábamos en una ciudad que es moderna, que es nueva. Se nota porque tiene otro tipo de característica en la ciudad, ¿no? Tiene muchos espacios abiertos, los edificios son mucho más amplios, todo es mucho más amplio. En cambio, esta ciudad, que viene a ser como una ciudad más de antaño de Corea, tiene estas callecitas chiquitas, ¿no? Los edificios todos compactados, los carteles viejos, el estilo encima de los restaurantes también. Respecto a otra cosa, la cultura de antes de Corea, ¿no? Acá vi muchos restaurantes donde te tenés que sacar los zapatos. En Hannam no fuimos a ni uno solo. Muchos restaurantes también donde, bueno, el tipo de comida es bien coreano-coreano. Entonces, siento que en esta ciudad podemos experimentar ese lado de la cultura coreana que me gusta, ¿no? Si bien es súper diferente y la comida no la puedo procesar, pero a mí me encanta eso de Corea. Calles chiquitas, los carteles viejos, la forma de la comida, digamos, la forma en que comen, ¿no? De cómo sirven la comida. Cuando tú vas a un restaurante, te tenés que sacar los zapatos. Y encima ellos tienen todos los platos y cubiertos y vasos como puestos en una mesa en el frente, ¿no? Todos lavados, así, tú, 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 tú. Y están en el frente a la vista de todos. Que eso, en Argentina no lo vi mucho. Eso lo tienen todos atrás en la cocina. Es como que, nada, los carteles, el menú pegado bien como en la pared, con flores, ¿viste? Con flores de colores, esas cosas culturales antiguas de Corea. ¿Cómo que me gusta? Esas cosas me gustan de Corea. Si bien me gusta la modernidad de Corea y todo, donde vivíamos en la ciudad de Hanam, siento que acá estoy como en la Corea Corea. Estoy como en la Corea 100% Corea. Entonces, como nos queríamos quedar más tiempo y necesitábamos conseguir algo un poquito más grande porque ya la casa de Hanam se estaba quedando muy chica, no había lugar para nada y no podíamos pagar un dineral porque, la verdad, chicos, hace cuatro meses que llegué a Corea mucha gente me preguntó, che, ¿te compraste esa casa? No, no, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué hago yo? Me voy al dinodoro y salen dólares, no. Entonces, es como que, bueno, intentamos buscar algo más accesible, plus más grande y como Juya conocía esta ciudad y su familia también, sabían que acá era posible conseguir eso porque acá hay muchos, si bien la ciudad se está renovando, tienen más espacios verdes y tienen edificios nuevos, todavía está esta cosa de tener estas vilas, como le dicen ellos, que son como complejos de departamentos más chiquitos. Y también ellos le dicen que no son muy modernos, el estacionamiento para guardar los autos no es muy lindo, es como que no tienen el mejor piso, no tienen el mejor ventanal, no tienen la mejor calidad las cosas de adentro de la casa, ¿no? Pero a mí la verdad que me pareció súper linda, súper así acogedora. La señora que vi antes, no la quiero criticar, pero no la tenía, muy bonita la casa, es como que no le prestaba mucha atención y siento que la casa perdió también un poco de, digamos, ay, no sé cómo decirlo, pero que la casa estaba como descuidada. Nosotros llegamos, la limpiamos, le pusimos las paredes más blancas, como para que haya más luz, intentamos organizar todo para que estuviera más bonita y es como que cuando uno cuida el lugar donde vive, no, es como que también se está cuidando uno mismo. Y creo que si bien, como Hu siempre me dice, me resulta como gracioso porque dice, no, pero esto es vila, ya cuando nos movemos a otro departamento te vas a dar cuenta. Yo la verdad que lo que veo diferente es solo la modernidad, o sea, en el otro departamento las luces tenías que apretar un botoncito eléctrico y acá tenés que apretar el típico botón de luz, o sea, clic, clic. No veo muchas más cosas diferentes. Al ser un departamento viejo, sí, noto que las formas tal vez de las ventanas, las formas de la disposición de la casa es como de hace 20 o 30 años, pero tampoco es que está feo, no hay nada feo, las luces están buenísimas, no tuvimos ningún problema con los servicios. Bueno, sí, para tener agua caliente hay que apretar un botón y después apagarlo, pero que eso no pasaba en el otro, pero bueno, tampoco es que nos vamos a morir por eso. Pero bueno, yo sé que a los coreanos les gusta la comodidad y a Hu, si bien le encanta esta casa, como que a él le gustaría ya estar mudado en un departamento 100% departamento que no sea vila. Pero bueno, yo siento que esta va a ser una experiencia muy buena porque es como comienzan mucho los matrimonios que conozco en Corea, comienzan así. Y siento que está bueno comenzar como parte de la sociedad, ¿no? Porque siento que como que nos podemos desarrollar nosotros y yo puedo vivir como esta experiencia coreana al 100%. Me gusta mucho el tema de vivir en una ciudad que sea vieja, digamos, antigua, que tenga muchas cosas coreanas de antes, que los restaurantes no sean súper modernos, que todavía tenga esas calles chiquititas. Me gusta, me gusta ver eso, me quiero experimentarlo, por algo me gustan las distintas culturas. Me gusta la modernidad de Corea, por supuesto, pero bueno, ya eso lo viviré en el futuro. Yo siento que estas parte de Corea en algún momento la van a como correr a un costado. No digo que sea malo, ¿no? Pero acá, incluso ya en esta ciudad, vemos que ahí están como haciendo nuevos espacios verdes, renovando todos los edificios. O sea, siento que Corea se está renovando un paso rapidísimo y en algún momento estas calles chiquititas, estos edificios viejos, estos cartelitos de antes, restaurantes de antes, siento que en algún momento se van a perder o quedar en el olvido. Y nada, y no falta mucho para eso, porque la verdad es que Ju me dijo, un año que no estuvo en Corea, todo cambió un montón, porque cuando estuvo en Argentina volvió y dice, esto no estaba acá, pero esto pasó hace un año. Es como que siento que es todo muy rápido acá en Corea, es verdad que es el pali-pali. Bueno, ya lo contamos en el live, el motivo de por qué nos quedamos, ya les dije por qué elegimos esta ciudad, ya les dije cómo encontramos esta casa, y ahora les voy a contar el 100% de las mudanzas, del día de la mudanza que fue catastrófico. Onda, de verdad fue catastrófico, no estoy mintiendo, pero yo siento que pasó por algo. Primero les voy a contar por qué. Paren que me voy a tomar un mate porque tengo la voz seca. Yo les voy a contar por qué fue catastrófico, porque la verdad... Ay, no me sale el mate, al agua, ahí está. Perdón, está lavado porque yo lo venía tomando desde hace como... Mientras me estaba maquillando. No digo nunca el mate, ¿ahora que puedo tomar mate? Paren que les cuento lo que me pasó. No se rían de mí. Primero no se rían de mí. Yo, yo tengo siempre un papelito en la billetera que uno, viste, así escribe como anulando todas las malas energías que me puedan llegar o las malas vibras, que no, que no, que no se me peguen, ta, 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 ta. Yo siempre lo tengo escrito y lo pongo en la billetera. Con mi nombre. Siempre me funcionó. O parece que funciona muy bien, porque les cuento lo que pasó el día de la mudanza. O sea, el día de la mudanza, yo para poner las cosas más organizadas, saqué las cosas de mi billetera y las voy a poner todas juntas en una carpetita, ¿no? Saqué el DNI todo, el documento de identidad, las tarjetas, todo, las puse en la carpetita y no sé por qué no puse ese papelito. Lo dejé sobre la mesa. Como que a las 8 de la mañana vinieron los papás de Ju a ayudarnos a terminar con todo, a organizar. Ya teníamos casi todo organizado, pero faltaban las cosas de la heladera y algunas otras cositas. Y me olvidé de ese papelito. O sea, no lo vi más. Yo no sé si yo lo moví o alguien lo movió. Tal vez Ju lo movió o alguien más. Pero el papelito no lo vi más. Y me acordé al otro día de eso. Pero ese día pasó de todo. Onda, nada, hasta nada se perdió. Para que se den una idea de lo catastrófico que fue ese día. Fue, la verdad, una mudanza muy pesada. No salía nada como rápido. Todo había que cambiar o tomar decisiones nuevas o comprar algo nuevo. Bueno, ya les voy a contar. Pero la cuestión es que ese papelito no estaba. Y para mí ese papelito es súper importante. Y siempre me dijeron, nada, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Bueno, creo reventar. Porque yo ese papelito no lo tuve. Y ese día pasó de todo. Pero después cuando se lo dije al otro día, el papelito, porque él sabe, me dijo, ah, con razón. Claro, no había otra explicación. Porque nunca nos pasó en un día tantas cosas. No sé, porque yo no siento que la casa tenga una mala energía. Me quedé pensando, che, habremos elegido bien. Porque, bueno, esta casa es vieja, ¿viste? La de una anterior es como cuando la vinimos, ahora estaba todo oscuro, no la iluminaba. Pero lo siento que cuando nosotros vinimos, como que limpiamos las casas y nos recibió bien, ¿no? Limpiamos en cuanto a limpiar la casa, ¿no? Es que le hice una limpieza energética. Que también, ¿viste? Uno pone, yo nos gusta poner un saumerio y esas cosas. Pero más allá de eso, intentamos tratar la casa con amor porque nos dimos cuenta que le faltaba amor. Pero nada, ¿no? No siento que sea una mala vibración de la casa. Fue que ese papelito desapareció. Bueno, les cuento, para que me crean. Empezando con el principio, el señor de la mudanza llegó media hora tarde, una cosa así. Yo ni sabía que llegaba tarde. Pero después me dijo, todo empezó mal porque él llegó tarde. O sea que había que hacer todo. Yo, claro, yo sabía que él ponía todo rápido, rápido, rápido. Teníamos que estar a las 12 acá y llegó 10 y media. Y, claro, entre que pones todo en el camión, tardás una hora, una hora y media. Y después hay 40 minutos, 50 minutos para llegar acá desde donde estábamos. O sea que ya estábamos tarde. Y a las 12 empezaban a llegar las cosas que compramos. Onda, nada, nada. Y no nos pregunten por qué nos mudamos el mismo día que traían la cama, que traían la heladera. O sea, pensamos que iba a ser una buena idea. No, ya descubrimos que no. Con la mamá de Hu dijimos, no, esto no fue una buena idea. Pero bueno, ya está. El señor estaba explotricando porque eran un montón de cosas, súper grandes, y no la alcanzaba. Tuvimos que usar el auto del hermano de Hu, también el auto de los papás, porque la verdad que él había traído un camión chico porque pensó que era todo chico. Claro, estilo coreano, todo chico. La cuestión es que llegamos acá después de que fue un lío todo, se pelearon. El papá de Hu se peleó con el señor porque el señor encima le quería cobrar el doble y arreglaron un precio, no sé qué. Ay, Dios mío. Bueno, la cuestión, yo todo eso estaba intentando calmar a Annalita porque estaban todos como muy alterados. Si Annalita se altera también. Así que nada, llegamos acá, llegamos tarde, ya estaban llegando las cosas, que no importa, nos esperaron las personas muy amables que trajeron la heladera, todo, nos esperaron, pero bueno, estábamos tarde. Así que ya empezó eso con el pie izquierdo desde el principio, el señor de la mudanza, tarde y como enojado, y encima tuvimos que pagar más. Y llegamos acá, y bueno, ¿qué pasó cuando llegamos acá? Ah, bueno, ya estaban las cosas, nos estaban esperando, pero bien, no pasaba nada malo. Lo que sí, que porque el señor estaba un poco enojado, el señor de la mudanza, como que había revolvido varias cosas y se nos rompió una patita a este sillón, como que se movilizaron algunas cosas, nada que no tuviese arreglo, pero bueno, podría haber tratado las cosas con un poco más de cariño. Ya está, cosas que pasan, no voy a nada despotricar. El señor se fue y nos olvidamos de él. Estábamos acá, trajeron las cosas, bueno, primero, la heladera no pasaba por ningún lado. Intentaron meterla por el, ¿cómo se llama? ascensor, no entraba, por la ventana no entraba, por la otra ventana no entraba, la tuvieron que desarmar y pasar entre por la ventana y por el ascensor. o sea, ya de principio hizo tardó un montón. La idea era que entrara en la heladera de una y que la pusieran, bueno, no. Y la heladera quedó muy grande para la cocina, ya la van a ver, porque bueno, las heladeras de ahora de Corea vienen grandes y como les dije, esta casa es de hace 30 años, tal vez son 40, no sé la verdad. Bueno, tal vez 20, pero estaba diseñada para artefactos más pequeños. Eso nos dimos cuenta cuando empezaron a llegar las cosas. Entonces tuvimos que cambiar muchas cosas de lugar porque bueno, no quedaba como nosotros queríamos. Entonces como que eso también se complicó y hubo que comprar más materiales y más materiales significa más plata. En el transcurso de todo eso pasó una desgracia para mí. Para mí sigue siendo una desgracia todavía porque podría haber terminado mal. Nala se me perdió. Creo que la gente estaba como organizando las cosas. Se habían ido un rato, no sé si se fueron a comer y nosotros pusimos cajas en la puerta para que Nala no pasara. Se movió una caja, no sé qué, tal vez moví yo, o algo pasó. La caja se movió y había un lugarcito. Entonces yo miré y dije, Nala, yo sé que Nala cuando hay un lugar para irse ella se va porque es aventurera, le gusta irse. Después se queda llorando porque no sabe cómo volver, pero primero se va. Y empezamos a llamar Nala, Nala, Nala no aparecía. Y lo que a mí me daba miedo es que ellos habían dejado porque estábamos mudándonos la puerta abajo que es Correisa la dejaron abierta directamente. Yo salí en patas ya casi gritando Nala, Nala a la calle y corrí por todos lados. Ju también, pero al menos se puso zapatos, la mamá de Ju también todos buscando Nala. Yo ya estaba re llorando, imagínense. Creo que estuvo perdida unos 15, 20 minutos y yo ya decía que no, ya está, ya no la encuentro porque encima, claro, Corea, autos a morir en esta ciudad. Calles chiquitas, nada, no sabía cómo buscarla, además no tenía ninguna identificación, solo tenía las alitas. Nala no está acostumbrada a caminar sola, si bien en los parques grandes la dejamos sola, pero cuando es en la calle y eso no, porque ella no se da cuenta mucho de las cosas. Entonces yo dije, nada, ya está acá, me la piso a un auto y yo me muero. Yo le decía a Jone, yo no puedo vivir, ya no puedo vivir, la verdad que la pasé muy mal. No sé por qué el papá dijo se le ocurrió para arriba en vez de para abajo y Nala, no sé si ella se había ido abajo en algún momento, pero estaba en el piso de arriba, en el sexto, hasta el sexto piso se fue y ahí estaba llorando en el sexto piso. Cuando la encontraron, bueno, nos gritó desde arriba el papá de Kuk, que ya la había encontrado, que estaba allá. Igual yo me quedé llorando abajo, no podía subir de, creo que los nervios y la tensión me cayó en el momento y no podía mover el cuerpo. me quedé sentada llorando, los coreanos habrán pensado esta loca extranjera que hace llorando, acá habrá perdido un hijo que llora tanto. Después de eso ya estaba re cansada, me costó hacer todo, estuve como alterada un bastante tiempo y bueno, pero por suerte todo salió bien. Después mi hermana me dijo, no sé por qué te preocupaste tanto, está bien preocuparse, ¿no? Pero lo que tenés que hacer enseguida es ir y pedir en una veterinaria que te la ubiquen con el chip. Claro, yo dije, tendrá que haber hecho eso de una, que me la ubiquen con el chip porque ella tiene chip, está registrada acá en Corea, además porque ingresó a Corea, así que nada, buenísimo eso, no me di cuenta en el momento, nos olvidamos, pero ahora yo sé que si pasa algo nada tiene el chip, que eso es lo importante, la puedo ubicar por el chip, así que nada, la verdad que en el momento no me acordé, la pasé muy mal, pero ahora sé que para eso están los chips, para eso le ponemos los chips, a los perros, así que después de eso ¿qué más pasó? Nada, un par de cosas más, no se podía colgar el aparato de los aires acondicionados, era muy grande, tuvieron que ir, volver a las dos horas con un coso para colgarlo de la pared afuera, tardó un montón, han terminado a las ocho de la noche, entre una cosa que cambiar y otra, pagar cosas extras porque un cablecito que esto que hay que mover, que esto no entra acá, bueno, así estuvimos un montón y creo que eran las 10 de la noche estamos así sentados, pero bueno, ya van a ver que quedó todo lindo, que lo limpiamos bien, que la verdad que incluso cuando algunos artefactos quedaron grandes para la dimensión, no para la dimensión de la casa, sino para la estructura interna, porque está diseñada por artefactos más pequeños, la intentamos hacer como poner para que quede bastante accesible y bastante como, digamos, cómoda al uso, que es lo importante, después si queda lindo, feo, bueno, también estamos en una casa de paso, como ya saben, en algún momento todos me preguntan si este departamento te lo compraste, no, hace cuatro meses que estoy en Corea, no, es que voy al dinodoro y vuelvo con billetes, che, mira, no, es como que eso todavía no me pasó, pero bueno, si me quiere pasar, no me preocupo, no me molesto, así que nada, estamos en una casa de paso hasta que podamos tener algo propio en algún momento, nada, muy contentos estamos de poder crecer así, paulatinamente y la verdad que después de todo lo que pasó, estoy tranquila y estoy feliz, estoy feliz por las nuevas aventuras que se vienen y por poder mostrarles a ustedes que cuando nosotros hacemos algo siempre pensamos 50% en lo que queremos hacer y 50% en lo que piden ustedes, en lo que les gustaría ver, en lo que tal vez a ustedes les llame como más la atención, les enriquezca culturalmente, o sea, siempre están en nuestras cabezas, así que, bueno, creo que no hablé mucho, me controlé bastante, no quería aburrirlos demasiado, pero bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast, espero que que se hayan sentido como contentos con nosotros por este nuevo paso, no me tienen con tomates por lo que pasó con Nala, porque bueno, le puede pasar a cualquiera, así que nada, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, muchísimas gracias por todo el aguante a Julijú, así que, nos vemos en el próximo episodio de Matejaján, chau chau.